El 15 de noviembre se van a encontrar con una fuerza política que no dice quiero jugar un papel testimonial ni quiero agrupar a los que piensan distinto, que dice nuestras ideas son de sentido común, conectan con una mayoría de ciudadanos que vienen de lugares muy diferentes, de lugares ideológicos, sociológicos muy diferentes y con eso vamos a construir una mayoría popular para recuperar nuestro país. En este congreso que se llama España sin un franco aprovechamos la presencia de Íñigo para tener un encuentro con él donde pueda haber un intercambio de impresiones, de información sobre el desarrollo que va a tener la Asamblea Constituyente, si se puede, que se va a celebrar este fin de semana en Madrid y los próximos retos, los próximos pasos que tiene por delante esta joven formación que amenaza y amenaza a la casta muy seriamente con cambiar el país y ponerlo al servicio de la mayoría. Entonces, si os parece bien, Íñigo podría hacer una introducción sobre el momento, sobre las novedades de la Asamblea y luego pasar a un punto muy rápido de preguntas. Os vamos a pedir brevedad porque él tiene que empezar el congreso a las 5, 5 y cuarto, perdón. Y bueno, cuando quiera, Íñigo. Bueno, gracias compañeras, compañeros por venir y disculpad esta premura en la que casi nos convocamos a toda prisa. Yo tenía que bajar por obligaciones académicas y no queríamos dejar de poder compartir algunos elementos que nos parece que caracterizan lo que está pasando en el momento, intercambiar información, solucionar dudas, sobre todo que no sean solo los medios de comunicación quienes nos cuenten lo que está pasando en un proceso interno abierto, participado, del que está saliendo la construcción de lo que ayer era una candidatura que ilusiona a mucha gente y hoy tiene la obligación y la tarea, tenemos la obligación y la tarea de convertir lo que fue una candidatura y mucha gente ilusionada en una fuerza política que esté a la altura de los retos. ¿De qué retos? Pues de los retos seguramente del año más decisivo para la historia de nuestro país que nos hemos encontrado. De un año en el que hemos dejado de discutir en muy poquito tiempo, hemos dejado de discutir cómo es posible que con lo que está cayendo no suceda nada y hemos pasado a discutir cómo es posible ganar, cómo vamos a hacer para conseguir ganar, para poder poner las instituciones al servicio de la gente que es para lo que las hemos creado, para lo que las pagamos y para las que deberían estar. En esa tesitura nosotros, como sabéis, estamos ahora mismo en un proceso interno. Cuando digo estamos no me refiero solo a la gente de Podemos, no me refiero solo a la gente que va a los círculos, que somos, son nuestra savia, nuestro músculo, nuestro cerebro colectivo. Digo el conjunto de la gente que se ha sentido ilusionada por Podemos, que ha dicho ya no hace falta resignarse, hay posibilidad de hacer algo diferente, hay posibilidad de convertir todo este hartazgo y todas estas ganas de cambio en fuerza política, en poder político para la mayoría. Estamos inmersos en un proceso interno, en un proceso interno que tiene un hito este fin de semana en Madrid, en el Palacio de Vista Alegre, que como siempre los compañeros estaban, en los sitios de donde venimos, estaban acostumbrados a pedir lugares más bien modestos, que se van desbordando, se van desbordando y nos hemos visto al final llenando el Palacio de Vista Alegre. Tiene un hito este fin de semana en el que discutiremos, pondremos encima de la mesa ponencias políticas, aclararemos cuáles son los puntos de acuerdo y también cuáles son las diferencias. Después, del día 20 al día 26 de octubre, todo el mundo puede votar cuáles son los documentos que le parecen más útiles para que Podemos esté a la altura de los retos que tenemos por delante. Y después, de cara al 15 de noviembre, habrá que elegir también quienes sean los responsables de desarrollar tareas de coordinación y de portavocía de Podemos. Y quería aprovechar para puntualizar dos cosas antes de callarme y pasaros la palabra. Por una parte, estamos en un país con muy poca cultura democrática. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando debatimos algunos dicen que nos rompemos. Bueno, pues hay que decirles y hay que decirle a todos los compañeros una y otra vez. Lo que estamos haciendo es debatir. La democracia no es estar todos de acuerdo. Es tener ideas diferentes, discutirlas, elegirlas mejores y que la gente pueda decidir. Y estamos orgullosos de tener diferencias. Aquí no se rompe nada. Aquí no hay ningún tipo de enfrentamiento ni ningún tipo de pelea. Hay democracia. Y cuando hay democracia, no hay unanimidad. Hay compañeros que legítimamente creen que un rumbo es mejor y otros que creen que otro rumbo es mejor. Por supuesto, es muchísimo más lo que nos une. Pero es normal que haya diferencias. Hay algunos que, o por desconocimiento, porque estén acostumbrados a congresos que son más bien marketing político, se matan dentro, salen a la puerta y dicen, ah, no, nos queremos todos mucho, estamos todos de acuerdo. Bueno, no es nuestro estilo. Ni nos matamos dentro ni estamos todos de acuerdo. Somos compañeros con diferencias. Y habrá también que lo haga seguramente por mala intención. Porque sin la capacidad de seguir convenciendo a los ciudadanos, las élites viejas, lo que nosotros llamamos la casta, solo les queda un último recurso, que es dar miedo. Intentar dar miedo. Bueno, yo ya no puedo seducir a los ciudadanos y convencerles de que mi proyecto de país es el mejor para todos. Porque no solo hay que ver los teledianos. Pero todavía puedo seguir generando miedo. Y decir, tened mucho miedo. No a que la cosa siga como está, sino a que haya cambio. Y aprovechar lo que es un momento de extrema transparencia. Un momento en el que nosotros, pero no porque nadie haya hecho ningún trabajo de investigación, sino porque nosotros se lo hemos favorecido. Hemos abierto las puertas, hemos abierto las ventanas y hemos dicho, estos somos. Estas son nuestras discusiones, estos son nuestros acuerdos y estas son nuestras diferencias entre compañeros que decidirá la gente votando. Así que creo que hay que hacer, todos y todas nosotras, tenemos que hacer un trabajo de pedagogía muy importante en el territorio, diciéndole a los compañeros, una nueva forma de hacer política también es una nueva forma de discutir con transparencia. Hay diferencias, no hay divisiones, hay diferentes criterios. Está bien, nos alegramos de que haya diferentes criterios y nos alegramos de que vaya a ser la ciudadanía quien decida por dónde tiramos. Y el segundo apunte es un apunte un poco más general. Y es relativo a esto que estaba contando de la cuestión del miedo. El otro día en Uruguay, en una entrevista, contaba que seguramente si alguien quisiera ver cuál es el dato definitivo que explica lo que está pasando en nuestro país, no son los números que salen en las encuestas. Es un dato cualitativo, que tiene que ver con qué tipo de gente es la que ahora está nerviosa y qué tipo de gente es la que ahora está contenta o ilusionada. Seguramente el hecho de que la gente humilde, de que la gente corriente, hayamos recuperado la ilusión y hayamos vencido la resignación, y el hecho de que quienes hasta ahora gozaban de la política como si fuera un monopolio privado, un negocio de unos pocos, estén tan inquietos, insulten tanto, tengan tanta necesidad de extrapolar miedo, es el dato principal que explica qué está pasando en nuestro país. ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando que mucha gente que venía de lugares muy diferentes, que venía de haber confiado en partidos de centro-derecha, de centro-izquierda, en unos, en otros, hoy, a pasos acelerados, están cambiando de opción, viendo que las políticas de los de siempre conducen a donde siempre, es decir, a un programa de empobrecimiento que no solo es injusto, sino que también es ineficaz. Es decir, que no solo es que nos esté cargando con la cuenta a quienes no la provocamos, sino que también está estrangulando el conjunto de la economía del país y de sus mayorías sociales. En un contexto así, lo que está pasando es que, por primera vez, tenemos ante nosotros la posibilidad del cambio político. La posibilidad de un cambio político, ¿qué pasa? Por recuperar las instituciones, por construir una mayoría política nueva, pero también por reconstruir ciudadanía, por reconstruir un pueblo. Si queremos ejercer la soberanía, hay que reconstruir todo ese tejido que algunos rompieron para en su lugar sembrar cinismo, desconfianza, yo no me meto en lo colectivo, yo paso, uy, este algo querrá, yo voy buscando lo mío. Hay que reconstruir también, junto a la labor de reconquistar las instituciones, hay una labor de volvernos a ser ciudadanos, perder el miedo, perder el sometimiento, perder la servidumbre y volver a ser ciudadanos de un país en el que podamos volver a estar orgullosos. Creo que esos son, nada más y nada menos, algunos de los retos más importantes que tenemos en el horizonte, creo que tenemos que convencernos de las inmensas posibilidades que hay abiertas, creo que el adversario ya está muy convencido y por eso está tan nervioso, hay que convencernos y hay que hacer una labor de pedagogía, nadie va a poder contarle a la ciudadanía de este país que está frente a un peligroso monstruo con cuernos y rabos, si ese monstruo son sus vecinos, sus hijas, sus hijos, sus familiares y sus compañeros de trabajo, hay que hacer mucha pedagogía, ellos van a tener muchos más medios y muchos más recursos y nosotros vamos a tener mucha más gente, mucha más confianza de nuestra gente porque somos más y porque somos gente honesta, hay que estar a la altura del reto, vamos a salir de un proceso que va a ser un proceso interno que se terminará el 15 de noviembre en el cual quienes nos quieran atacar aprovecharán el momento para generar mucho ruido y para decir hay problemas, hay diferencias, y nosotros tenemos que ver todo eso con una sonrisa irónica, nos vemos el 15 de noviembre, a quien diga que podemos estar rompiendo le decimos el 15 de noviembre nos vemos y vamos a ver si lo que te encuentras es una fuerza rota o una fuerza que es fuerte no a pesar de discutir, sino precisamente porque discutimos y porque deliberamos, paciencia, rumbo fijo, discusión entre compañeros, porque hay cosas en las que no estamos de acuerdo y está bien que sea así, convencer a todo el mundo, contarle a todo el mundo, algunos querrán decir que porque discutimos la cosa está difícil, en realidad no saben que al discutir nos hacemos más fuertes que el 15 de noviembre se van a encontrar con una fuerza política que no dice quiero jugar un papel testimonial ni quiero agrupar a los que piensan distinto, que dice nuestras ideas son de sentido común, conectan con una mayoría de ciudadanos que vienen de lugares muy diferentes, de lugares ideológicos, sociológicos muy diferentes y con eso vamos a construir una mayoría popular para recuperar nuestro país. Yo con eso me callo y hacemos si queréis un punto. Gracias. 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 Gracias.